¿Verdad o mentira? Escuchemos lo que tiene que decir el señor gobernador. Damas y caballeros, a continuación, el excelentísimo, meritísimo y honradísimo. Es para nosotros un placer poderles presentar al excelentísimo señor gobernador. Aplausos, por favor. Gobernador, pasemos, pasemos. ¿Ya revisó que todo esté bien? Bien, perfecto, perfecto, señor gobernador. Una vez más, sean todos bienvenidos nuevamente a este nuevo meeting oficial, por supuesto, para dar a conocer las propuestas únicas y alusivas que el señor gobernador tiene para todos nosotros. Recibamos con un gran aplauso, damas y caballeros, a quienes nos escuchan y nos ven a través de la cadena de radio y televisión. Sean bienvenidos también a quienes están enlazando a través de las redes sociales y a quienes se enlazan también día con día a través del satélite que tenemos instalado en el espacio exterior, donde los marcianos, lunáticos y demás nos escuchan. Nuevamente, señor gobernador, diríjase a la nación, por favor. Gracias, señor seguridad, por favor. ¿Todo este orden, señor seguridad? Todo en orden, señor gobernador. ¿Todo este orden? Todo en orden, señor gobernador. Límpenme el podio, señor. Por eso le pago un sueldo a usted. Nada de monos extras, nada de dinero amañado. Usted gana 25 mil dólares mensuales con gratificaciones y bonos incluidos, mi estimado seguridad. Yo lo quiero mucho. Permítame, señor gobernador, antes que suba al estrado, permítame su zapato, por favor. El derecho, zapato derecho. Gracias, señor. Juan de Azuz. El estimado Bloomberg Sindo, mi gran asistente de mercaneo de relaciones públicas. Ahora, hermano. Ahora sí se puede dirigir a la nación. Por favor, necesito la laptop. En este momento. El documento de las Naciones Unidas. En este momento. Me busques en el maritín blindado. Pueblo salvadoreño. Les saluda ante este estrado, ante este podio y este parque repleto de millones de salvadoreños. Con la esperanza, con la dimensión de un cambio en este país. Aplausos. Soy el señor gobernador. Venga. Tenemos el Wi-Fi internet conectado. Inalámbrico. El Wi-Fi satelital transmitiendo para 325 naciones. ¿Japón incluido? Japón incluido en coreano. China y por supuesto también. La comunista no, solo China. Gamboya, Gamboya también. Señores, este día voy a tomarme el tiempo de hablar sobre un tema difícil de abordar. Como es el cambio climático. Ve usted un documento elaborado por el señor gobernador. Un documento redactado en 28 idiomas. Dígale a la población, mi estimado asistente en Gumbergindo, cuántos idiomas hay en este documento. Que yo mismo lo hice porque hablo muchas lenguas, dialectos y idiomas. Con mucho gusto, señor gobernador. El siguiente documento está prefabricado y hecho para que se extienda y se dirija hacia 455 lenguas. Incluidas las árabes, la árabe china, la árabe popular y la árabe alemana. Voy a dar dos puntos y después damos ingreso a la prensa autorizada. Solamente el canal 33 de Televisión de El Salvador y los 428 países. Es correcto. Solamente a la reportera, esta cuero que trabaja en 33, solo ella. Será problema de ella las preguntas que le formule y será problema de nosotros las preguntas que le respondamos. Sí, querido asistente, creo que usted está muy bien entrenado. ¡Aplauso para el señor asistente! Muchas gracias, muchas gracias, nada más ganándome el bondo. Señores, voy con dos puntos y después ingresa la reportera. El cambio climático en el mundo y en el país está basado en dos situaciones delicadas. Uno, la crisis de un sistema corrupto, de un sistema podrido, un sistema amañado, en el cual los intereses económicos van encima de los arbolitos, de los animalitos, de los conejitos. No es posible. Y número dos, la lucha por la sobrevivencia. Hemos visto cuántas tortugas están atrapadas en el océano, cuántas ballenas. Si usted no ha ido a los conejitos, a ver los delfines, no puede darse cuenta de lo que estoy hablando. El cambio climático está basado en dos, la lucha por la sobrevivencia. Y con el señor gobernador voy a financiar proyectos importantes en este país. Que pase la prensa, venga. Adelante, por favor. Por favor, antes chequéemela, no vaya a traer un artefacto. Dísemela, la veo sospechosa, esos tacones. No vaya a volar acá. Contra una bomba, una dinamita, un TNT. Ya, por favor, no me esté tocando mucho. No se pase, también. ¿Qué pasa? Que repas que para mi estimada señorita, ¿de qué medio de comunicación usted? En estos momentos estamos con Canal 33 de Teleprensa y queremos hacerle unas preguntas. ¿Qué tan cierto es que usted nos va a colaborar muchísimo y va a contribuir a todo lo que usted está diciendo? Solo quiero primero que le dé un fuerte abrazo a Ingrid Rendón y a nuestra amiga presentadora estelar de Teleprensa, que está, pues, por supuesto, acompañando a Ingrid, no se me olvide el nombre. ¿Ella cómo se llama? Mayela Mena. Mayela. ¿Mariela está parando un bebé? Mariela, quiero decirte que yo... Mayela. ¿Cómo se llama? Mayela, por favor, más respeto para mi compañera. Disculpe, me sé. Mayela Mena. Disculpe, me tienes toda la razón. Mayela, quiero decirte que yo voy a financiar la venida del mundo de tu bebé. Vas a estar en una clínica privada, va a nacer en una tina con agua, antes nunca visto en este país, y vas a tener financiado por vida para tus nietos, hijos, todo lo que se te ocurra con su orgullo de agua. Así que, Mayela, no hay problema. Aplauso, por favor, aplauso. ¡Megira! ¡Aplauso, por favor! ¡Ah, seguida! ¡Mire, mire, yo me estoy haciendo una pregunta y usted me está evadiendo! ¿Qué es lo que sucede con lo que usted está diciendo aquí en estos momentos parados? ¿Y qué va a cumplir a toda la población salvadoreña? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me está evadiendo la pregunta o qué, señor gobernador? Quiero estar más cerca de usted ahorita en estos momentos. Quisiera, por favor, que respetara la jerarquía de mi representado. Así que, por favor, preguntas más suaves. Más específicas con la pregunta, porque no la entendí. ¿Usted va a cumplir todo lo que está diciendo? ¿Dinero, agua, luz, ambiente? Estimada señorita, su nombre es, me dijo Ingrid Rendón, ¿se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Mónica Benítez. ¡Ah, Mónica Benítez! La sacamos de la planilla si quiere, señor. No, 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 tranquila, le vamos a triplicar el sueldo para el papá de ella, la mamá, los abuelos y el novio. Si no tiene, le conseguimos un novio y lo vamos a financiar. En este momento le conseguimos un ucraniano. Ah, tiene usted que le dé la ropa. Ok, le voy a contestar. Los cuatro puntos que... No se me encime, no se me encime. Cuidado que ahí está la Procuraduría de los Derechos Humanos. Me está evadiendo la pregunta y quiero que me conteste. Acoso sexual. No quiero que me conteste, por favor. ¿Va a cumplir o no va a cumplir? El señor gobernador siempre cumple, mi estimada señorita del canal 33, Mónica de Teleprensa. Siempre cumple los cuatro puntos y mucho más. Cuidado con ese micrófono que puestan una bomba. Seguridad. Y es más, le voy a decir otra cosa. ¿Cuál es lo que le agobia a usted? ¿Cuál es su problema económico? Tome nota, por favor, señor gobernador. En este momento, en este momento. ¿Cuál es su problema económico? ¿A quién le debe? ¿A quién le debe? ¿Alguna cooperativa? ¿Algún banco? ¿Algún usurero? ¿A quién le debe usted? Dígame, yo no voy a pagar. Yo con mucho respeto vengo a hacer mi trabajo gracias a Canal 33 de Teleprensa y tengo que cubrir todas estas preguntas que usted me está evadiendo. A Mayela le quiere dar el parto. A Mayela le quiere ayudar en todo. Y a mí, no, por favor, señor gobernador. No sea mentiroso. ¿Va a ayudar o no va a ayudar? ¡Sí, mentiroso! ¡Vamos! ¡Mentiroso! ¿Cómo que mentiroso? Le voy a ayudar a ir aquí con esto tremido, con esto tremido. Le voy a... Cuidado, cuidado. Se no se me acerque, señoría. Le voy a decir una cosa para terminar este discurso porque el tiempo de televisión... Se está volviendo el ambiente tenso. Estamos en austeridad, estamos en austeridad. Quiero decirle al pueblo salvadoreño que le voy a cumplir a usted y a medio mundo. Le voy a mandar a un salón de avanza para que le haga el copete del otro lado porque del otro lado se le mira mejor. Pase por ahí, sáquela, profesor, sáquela. No, pero... Ahora, el final, la introducción del final, le doy mi discurso de 10 segundos e introduzca el gran final. Amigo, adelante. No, bueno, es para nosotros un placer nuevamente poder estar ante toda la prensa nacional e internacional y poder exponer una vez más estas promesas, que no son promesas de campaña. Venimos a beneficiar a los más vulnerables, aquellos que han estado desprotegidos, aquellos que sin duda alguna agarran el bus, se bajan, con la misma cora vuelven a subir. A esos sectores en los que estamos trabajando, a esos sectores en los que estamos apoyando. Vamos a hacer producir, levantar la economía y, por supuesto, nuevamente un aplauso al señor gobernador, quien nos va a dar el discurso final. Muy bien, 10 segundos porque estoy transmitiendo hasta Japón y es carísimo. Cambio climático, resuelto. Crisis económica en este país, resuelto. Mujeres embarazadas que los marines irresponsables no las puedan, resuelto. Aumento de salario para todos los empleados de Canal 33, incluyendo a 2.000, concedido. Y quiero agradecer un último mensaje al señor Armando, director de ventas de este empresa de Canal 33. Armando, no te preocupes. Todas las agencias de publicidad, hoy a las 2 y media de la tarde, van a comprarte todos los programas de Canal 33. ¡Aplausos! Así me retiro, diciéndole a Alex y a Dani, les voy a comprar un par de calcetines nuevos, porque veo que no se pueden. Me despido. ¡Ventidas! ¡Vamos! ¡Ventidas! ¡Ventidas! ¡Vamos! ¡Suguridad, suguridad! ¡Voten por mí! ¡Soy el señor gobernador! ¡Ja, ja! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar!